Te cuento el final del vídeo, ella estaba un poquito distante y a medida que va pasando el tiempo él la ayuda a que afloje y a que se abra emocionalmente a través del contacto físico, el cariño, el afecto y vivieron felices para siempre. Ahora hay una lección muy importante de este vídeo que es la siguiente. En el enojo o en el conflicto de pareja cuando pasan este tipo de cosas, cuatro cosas, cuatro cosas se deben hacer para evitar que el conflicto escale o para como quien dice poder solventar o poder salir del conflicto lo más rápido posible. Entonces la persona típicamente va a necesitar una de estas cuatro cosas. Número uno y muy clásica necesita hablarlo para sentirse mejor. Una forma que muchas personas necesitan para sentirse mejor es hablar del problema y intentar resolverlo hablándolo. El punto número dos es la persona necesita distancia y espacio. Muchas personas ante el conflicto, como en muchos casos tienen baja tolerancia a la frustración, necesitan tomar un poco de distancia, espacio, enfriarse para no reaccionar de forma más impulsiva. El punto número tres es una distracción, lo cual en muchos casos puede ser algo como por ejemplo romper el patrón con una pregunta random o algo como para enfriarse, como para salir del bloqueo emocional. Una distracción a veces es desde mirar una película o lo que sea. Viene de la mano de tomar distancia, a veces como para enfriarse. Y el punto número cuatro, que es lo que acabamos de ver, la persona en muchos casos necesita un abrazo o inclusive puede ser afecto y cariño o inclusive necesita intimidad para resolver el problema. Cuando, por ejemplo, ¿cuántas parejas hay que resuelven los problemas en la cama, por así decirlo? También, bueno, es parte de eso. A ver, evadir el problema no lo resuelve, por supuesto, perfecto, pero la regla número uno de todo conflicto de pareja es si no se puede resolver es mejor que no empeore. Entonces, si el problema está empeorando, apliquen una de estas cuatro cosas, se calman, enfrían y después atacan el problema, no a la persona. ¿Se entiende? Déjame saber qué opinas en los comentarios. Espero que haya ayudado con amor. Nos vemos en el próximo video. Chao.